...ruido, se van ubicando las últimas marcas, ya está listo. Largaron, pico en punta, Guillermo Maldonado, segunda posición para Leonel Friedrich, que ahora lo supera por la parte externa, atención que se pueden tocar las máquinas, se tocaron efectivamente, se tocó Leonel Friedrich, varios autos que han quedado estacionados, vean ustedes la dificultad para superar, hay varios roces, se quedó también Pedro Mufato, me da la impresión, pasa el turno aquí en el segundo, Miguel Ángel Guerra. El auto de César Pegoraro con dificultades también, Leonel Friedrich está en punta, Guillermo Maldonado, segundo Miguel Ángel Guerra, tercero Gustavo Zomi, cuarto Fernando Croseri, esos son los autos que están en las cuatro primeras posiciones, quinto parece Pedro.